¿Qué es la organización de la organización? Bueno, en la charla de hoy lo que vamos a hacer es hablar de infraestructura como código con Terraform. ¿Alguien sabe lo que es la infraestructura como código? Vale, bueno. Bueno, antes de nada me voy a presentar. Mi nombre es Mario Pérez y hoy vengo a contaros lo que hago en ICC, como desarrollador. Nosotros en ICC, bueno, somos una... ¿Se oye al fondo? Sí, ¿no? Vale. Somos una startup que lleva aproximadamente dos años y pico de vida. Y, bueno, somos muy inquietos, nos gusta hacer las cosas bien, nos gusta automatizar lo que hay que automatizar, ¿no? Y somos mucho de decir, bueno, en el momento en el que tengamos que hacer las cosas tres veces, pues vamos a ver cómo podemos automatizarlo o cómo podemos optimizar ciertos procesos, ¿no? Bueno, aparte de eso podéis encontrarme en Twitter y también en Geeky Theory, que es una web en la que voy publicando cositas que hago, ¿vale? Bueno, aunque ya he visto que pocos habéis levantado la mano de qué es lo que sabéis sobre infraestructura como código, vamos a ver por qué es necesaria la infraestructura como código. Bueno, seguramente todos os hayáis enfrentado a este problema, que es básicamente un lienzo en blanco. ¿Se va cortando el micro, no? O qué? ¿A ver, así? Vale. Bueno, seguramente todos os hayáis enfrentado a este problema, que es básicamente un lienzo en blanco cuando decís, bueno, vamos a empezar a desarrollar Easy, sí, tenemos la idea, tenemos el equipo, ahora vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Bueno, Easy es una herramienta de autor en la que, bueno, pues tú te registras, puedes crear tus cursos, está basada en la nube y está muy orientada al mundo de educación, del e-learning. Con lo cual sabemos que, como en casi todas las aplicaciones, va a haber un usuario que se va a registrar, va a realizar ciertas acciones y al final va a crear contenido dentro de nuestra plataforma. Entonces nosotros sabiendo eso, pues decimos, bueno, pues tengo un usuario y este usuario se va a registrar, vamos a tener una aplicación web con nuestra base de datos, SQL o lo que sea, ¿no? Hicimos, bueno, vale, pero es que ahora yo creo que voy a tener que meter un balanceador de carga, voy a sacar la base de datos fuera, aparte de eso voy a meter otro recurso, aparte de eso para servir los contenidos estáticos voy a meter un bucket de S3 o una cuenta de almacenamiento en Azure, por ejemplo, aparte de eso voy a meter una CDN, ahora sé que mis servidores tienen que escalar de forma horizontal o de forma vertical, mi base de datos también va a estar replicada, ¿vale? Y todo esto no solo lo voy a tener en producción, sino que yo mi entorno de producción lo más seguro es que lo tenga que replicar por lo menos en preproducción, ¿vale? Para hacer pruebas, además, luego aparte de eso voy a tener también un entorno de testing, un entorno para cada desarrollador o un entorno para hacer demos en clientes, voy a tener muchos entornos y voy a tener que repetir muchas veces el clic, 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 me meto en Azure o en AWS o en Google Cloud o donde sea, en nuestro proveedor y voy a tener que hacer mil veces los mismos pasos, ¿vale? ¿Quién ha tenido que hacer esto? Vale. Bueno, y no solo eso, sino que nosotros además vamos a integrar herramientas de terceros en nuestra aplicación como Datadog, Logly... ¿Sabes que lo tengo pegado ya? No sé. Bueno, si no pruebo con el de mano ya está. Bueno, y entonces vamos a meter Datadog, Logly, vamos a utilizar GitHub, vamos a poner una CDN, vamos a utilizar muchos servicios de terceros, ¿no? Porque al final nosotros no nos vamos a montar nuestro panel de monitorización porque sí, ¿vale? Vamos a utilizar cosas que se supone que ya funcionan. Y es en este momento en el que entra en juego Terraform, ¿vale? Bueno, ahora la típica definición que hay que... Yo creo que mejor si cojo el de mano o qué, ¿no? Me voy a quitar este porque es un rollo. Perdón. Sí, yo creo que sí. No sé si se puede quitar este. A ver, ahora vamos a ver si funciona esto. Bueno, entonces vamos a ver cómo entra en juego Terraform y voy a dar la típica definición, ¿no? Que te ponen en su web, ¿no? Bueno, Terraform es una herramienta para construir, modificar y, sobre todo, quedados con esta palabra, versionar nuestra infraestructura, ¿vale? Es open source, está creada por HashiCorp en 2014, que por si no lo sabéis, pues es la empresa que creo, por ejemplo, Vagrant, ¿no? Está Terraform escrito en Go y está diseñado para ser modular y flexible, ¿vale? Y esto es lo típico que dice todo el mundo de mi aplicación es la leche o mi herramienta es la leche, pero bueno, en este caso la verdad es que es cierto. Y no soy evangelista de Terraform, ¿vale? Bueno, algunas de las características de Terraform. Bueno, lo que nos proporciona básicamente es infraestructura como código, ¿vale? Planes de ejecución, grafo de recursos y cambios automatizados. Para quien no sepa lo que es la infraestructura como código, aunque ahora voy a hacer una demo y lo voy a ir explicando poquito a poquito, la infraestructura como código es básicamente, nosotros tenemos un servidor SQL, un servidor no SQL, una aplicación web y un balanceador de carga y todo eso yo lo tengo descrito en código, ¿vale? Yo no lo... no es que vaya a dejar de utilizar el panel de Amazon o el panel de Azure, sino que yo todo eso, todos los cambios que yo vaya haciendo los voy a hacer con código, ¿vale? Y es aquí donde entra Terraform. Aparte de eso, bueno, los planes de ejecución son, por ejemplo, que yo escribo código o tengo una historia en la que tengo que crear un nuevo servidor, pues lo que hago es me creo una rama, hago los cambios que tenga que hacer y en ese momento Terraform me dice antes de ejecutar tu plan de ejecución te voy a hacer una descripción de lo que se va a hacer, ¿vale? Te voy a hacer un div de lo que tú tienes en el código de Terraform y lo que hay en producción, por ejemplo, ¿no? Y bueno, positas que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Ventajas de la infraestructura como código. Bueno, pues sobre todo el control de versiones. Nosotros decimos, bueno, pues hemos tenido un pico de recursos y yo qué sé, o por necesidades de negocio, pues vamos a crear nuevas máquinas, ¿no? Y si yo tengo la tarea de crear nuevas máquinas, yo me pongo en mi ordenador, las voy creando y el resto del equipo no sabe lo que he hecho, ni sabe el proceso que he seguido, ni sabe la configuración que tienen, a menos que se metan a verla en Azure, por ejemplo. Entonces yo cada vez que hago un cambio en nuestra infraestructura lo que hago es crear una rama, hago un pull request y la persona que lo revise o los miembros del equipo que lo vean saben los cambios que yo estoy haciendo, ¿vale? Aparte de eso, pues integración continua, conocimiento compartido y documentado y el don't repeat yourself. Antes de tener Terraform, cada vez que queríamos, hombre, nosotros hemos ido creciendo poco a poco, hombre, obviamente como todas las empresas y decíamos, bueno, necesito una máquina o necesito replicar el entorno de nuevo. Y yo cada vez que veía todas las variables de entorno de ciento y pico, que me tenía que picar una a una, cada vez que he creado una máquina, eso era algo insufrible. Ahora con Terraform esto ya no pasa. ¿Vale? Puntos clave de Terraform. Básicamente, ¿qué es lo que forma Terraform? O los cuatro pilares fundamentales. Están los resources, que son los recursos. La infraestructura al final se construye con recursos. Un servidor es un recurso, un balanceador de carga es un recurso, un... no sé, todos son recursos, ¿vale? Luego tenemos los providers, que son los responsables del ciclo de vida de un recurso. Son los que, por ejemplo, nosotros trabajamos con Azure y decimos, bueno, pues me voy a descargar la librería de Azure, que sería en este caso el provider, y voy a utilizar todo el API que me da el provider de Azure para Terraform. ¿Vale? Si es Amazon, pues Amazon. Y si no, pues el que sea. Luego el state, que es la pieza clave de Terraform, que es básicamente un archivo JSON en el que se guarda toda la infraestructura gestionada por Terraform. ¿Vale? Que lo veremos también más adelante. Y luego los módulos, que es lo que a nosotros nos salva la vida cada vez que tenemos que crear una máquina nueva. Los módulos básicamente son como funciones que yo he definido, que contienen una serie de configuraciones y también que están ya predefinidas y una serie de parámetros. Entonces, si quiero crear una máquina en producción, pues le voy a pasar los parámetros, por ejemplo, del servidor de base de datos de producción, con su usuario, clave, etcétera. Si la quiero en preproducción, pues le pasaré los datos del SQL Server de preproducción. ¿Vale? Pero no tengo que hacerlo n veces. Simplemente duplicando el código y cambiando los parámetros, ya estaría. Bueno, y algunos providers de Terraform que son infinitos, pues son estos que los podéis ver en la documentación. Pero bueno, por ejemplo, AWS, Azure, World Cloud, DigitalOcean, muchísimos. ¿Vale? Y si no tenéis el vuestro, el que os interesa, os podéis crear uno. Que hay empresas que se dedican a eso y hay muchas charlas en YouTube que dicen, pues bueno, tutoriales de cómo crear tu propio provider. Y ahora vamos a la demo. Como yo creo que realmente explicar Terraform, o sea, si alguien tiene alguna duda sobre Terraform, ¿alguien tiene alguna duda? Vale. Bueno, yo creo que es importante en esta charla hacer una demo, ¿vale? Que vosotros veáis cómo yo voy haciendo, voy creando una infraestructura poco a poco, ¿vale? Que de hecho tengo el repositorio abierto en mi GitHub, luego os lo enseño. Pero bueno, en este caso yo voy a utilizar Azure. Para los que no utilicéis Azure, o bueno, ¿alguien de aquí utiliza Azure? ¿Vale? Joder, poquita gente, ¿eh? Aos tres. Aos poquitos tres. Bueno, pues no pasa nada, ¿vale? Porque no voy a hacer una charla sobre Azure. Simplemente va a ser Terraform aplicado a Azure, ¿vale? Que no os preocupéis. Bueno, el caso es que en Azure todos los recursos, ¿vale? En este caso tengo un Service Plan con dentro de una aplicación web, tengo un SQL server con una base de datos SQL. Todos se organizan dentro de un grupo de recursos, ¿vale? O sea, yo no puedo crear esto por ahí perdido. Lo tengo que tener dentro de un grupo de recursos. Y a su vez un grupo de recursos es un recurso, ¿vale? Para Terraform. Entonces, en la demo que voy a hacer, lo que voy a hacer es crear dentro de Azure un grupo de recursos. Luego crear un servidor SQL Server dentro de este grupo de recursos. una base de datos dentro de este SQL Server, un Service Plan dentro del grupo de recursos y una web application dentro del Service Plan. Y aparte de eso, vamos a ver cómo conectar la base de datos SQL a la web application, ¿vale? Bueno, y ahora sí que tengo un problema porque necesito las dos manos para teclear. A ver cómo hacemos esto. Que no, que no, que no. Espérate. A ver si... ¿Se oye? ¿Sí? Perfecto. Venga, pues a ver, este repositorio, ¿vale? Lo tengo aquí creado en el repo este público que es Azure Terraform, ¿vale? Dentro de mi GitHub, ¿vale? Y bueno, os voy a explicar un poquito cómo funciona esto, ¿vale? Simplemente unas nociones básicas, no es que me vaya a poner aquí a picar código en vivo y en directo, pero os voy a explicar cómo yo organizo las infraestructuras. Esto es simplemente una demo, ¿no? Y os voy a explicar un poquito, pues eso, cómo se organizan todos los proyectos de Terraform. Bueno, en este caso... A ver... No sé si así se ve mejor o peor. Otra. Bueno, esto no se ve en nada de hecho, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hacerlo así y ya está. Yo lo que tengo aquí es un proyecto, ¿vale? Que, bueno, yo básicamente para el entorno de preproducción lo que me he creado ha sido diferentes carpetas para cada tipo de recurso. Como el SQL Server es un recurso, pues me creo una carpeta para ello. Como la Web Application es otro recurso, pues me creo otra carpeta para ello. Y como un Resource Group, que es un grupo de recursos, es a su vez un recurso, pues creo una carpeta para ello. Y lo primero que tenemos que hacer en Terraform, lo que vamos a crear principalmente es un archivo main.tf. Este main.tf es el que contiene todo el código, o cuando te ejecutas Terraform, es el que se va a Terraform a ejecutar. ¿Vale? Luego tenemos otros como el backend, output, variables, todo eso, que lo vamos a ir viendo poco a poco cómo funciona. Entonces, este es el main.tf de mi infraestructura para la parte del grupo de recursos. Como nunca habéis visto Terraform, perdón, Azure, la mayoría, lo que voy a hacer es, pues simplemente aquí tengo mi grupo de recursos y vemos que yo aquí solo tengo uno, ¿vale? Que es, luego os voy a explicar para qué sirve. Entonces, este grupo de recursos, bueno, aparte de que le estoy diciendo aquí que voy a utilizar el provider de Azure, no sé, ¿se ve bien al fondo? ¿Sí? Perfecto. Aparte de que le estoy diciendo que voy a utilizar el provider de Azure, que esto es como un composer o una, básicamente las dependencias que yo voy a utilizar, aquí, con el lenguaje que se llama HCL, que es HashiCorp, no sé qué language, que es un lenguaje que han creado ellos solo para esto, pues estoy definiendo un nuevo recurso, que en este caso simplemente es decirle la palabra clave resource, esto es el tipo de recurso, ¿vale? Que dentro del provider de Azure RM, que es Azure Resource Manager, pues tenemos el tipo resource group, ¿vale? Y esto es el nombre que yo le voy a dar internamente, para yo hacer referencia a este grupo de recursos. Y luego ya el nombre que le voy a dar en Azure, pues es preproducción. Y el location, que es la zona geográfica en la que se va a crear, pues es básicamente una variable que tengo en este archivo. ¿Y por qué utilizo una variable para esto? Porque todos los recursos los voy a crear en el norte de Europa, por ejemplo. ¿Esto de qué me sirve? Pues que yo, cada vez que cree una máquina, no tengo que estar diciéndole, oye, créamela en el norte de Europa. Sé que todas van a estar aquí porque lo he metido como una variable, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, hay tres comandos principales dentro de Terraform, ¿vale? El primero sería el Terraform init. A ver si consigo subir esto. Terraform init. ¿Vale? Lo que hace el init es básicamente crear un nuevo estado e inicializar los plugins que yo haya declarado. O sea, los plugins, los providers, perdón. Luego, Gracias. 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 Bueno, en este caso la he intercambiado, ¿vale? He puesto el host en el tal, bueno, no pasa nada. Y, bueno, pues otras variables del entorno que son fijas y que yo nunca voy a cambiar, ¿vale? Porque sé que no van a cambiar. La versión de Node, la versión de PHP, la versión de Java, yo qué sé, parámetros que son fijos siempre y aunque sean en variables del entorno. Bueno, y en este caso, si nos venimos aquí al grupo de recursos, ya ha creado el service plan, pero mientras tanto os voy a enseñar cómo es este módulo. Bueno, este módulo, si nos venimos aquí a la carpeta de módulos, es básicamente otro resource, otro recurso, ¿vale? Aquí son todos recursos que es de tipo app service y que yo lo voy a llamar web app service, ¿vale? Simplemente. Esto es como hacer un new web app service igual a new app service. En fin, es lo mismo. Y le paso ciertos parámetros. Hay algunos que son fijos, ¿vale? Como por ejemplo, joder, pues si quiero solo HTTP en todas mis máquinas, ¿por qué lo tengo que configurar 20 veces? Pues lo pongo aquí y ya está. Si quiero que sea HTTP 2, pues lo pongo una vez y ya está, ¿vale? Y si en algún momento quiero que no sea HTTP 2, pues lo cambio aquí, se emergea el PR y fin de la historia. ¿Vale? Esto ya se ha creado. Si nos venimos aquí a la configuración, solo para enseñaros las variables de entorno que se han creado, ¿vale? Pues es todas estas. Another, tal, base de datos, la de preproducción, ¿vale? Simplemente es esto. Bueno, y ahora ya ha acabado la parte complicada. Bueno, que queda otra. Pero vamos a volver a esto. ¿Cómo utilizar Terraform en un equipo? Porque obviamente yo no trabajo solo, yo trabajo con más gente. El Terraform state es un archivo JSON, ¿vale? Que si tú no lo configuras para que se guarde en Azure, lo que va a hacer es guardarse en local, ¿vale? Y, bueno, una de las prácticas o una de las buenas prácticas que hay en Terraform es guardar ese estado en remoto. Yo en este caso digo, pues guardo el estado en Azure, guardo el estado en AWS, donde sea. Y en este caso vamos a suponer que hay dos desarrolladores trabajando en el proyecto de Terraform y los dos quieren hacer una playa al mismo tiempo. ¿Qué pasaría ahí? ¿Habría algún problema? ¿Se pueden sobreescribir dos estados o puede haber dos escrituras de un estado al mismo tiempo? ¿Se pueden generar conflictos? Sí. Pues, bueno, hay algunos backends, que, bueno, que son la mayoría realmente, aunque si utilizas algo muy raro, pues a lo mejor no. Pero, por ejemplo, Azure, cuando tú quieres hacer un Terraform apply, lo que hace es bloquearte ese estado y si otro desarrollador quiere en ese momento hacer un apply, le va a decir, oye, no puedes porque alguien ya lo está haciendo, ¿vale? O sea, que es algo que está muy bien. Y si no, para no complicarnos la vida y no tener que subirlo a remoto y saber siempre nuestro estado, ¿cómo lo podemos guardar? ¿En Git, por ejemplo? Sí, ¿no? Pero es una buena práctica, porque luego cuando nos toca resolver conflictos, ¿a quién le voy a resolver conflictos? A nadie. Pues imaginaos un JSON gigante, lleno de claves, lleno de IDEs, lleno de, no sé, gigante, ¿vale? Porque en este caso los JSON son pequeñitos. Os he enseñado uno y es pequeñito. Pero vamos a imaginar que tenemos uno gigante, que se han creado 20 nuevos servidores o lo que sea. Bueno, pues ponte tú a hacer la resolución de conflictos de eso. Y aparte de eso, es que hay claves que se guardan dentro del estado. Y como todos sabemos, las claves no se suben a aquí. ¿O sí? Bueno, el estado puede tener secretos almacenados, ¿vale? Y eso, pues no mola subirlo a Git, aunque el repo sea privado. Eso no está bien. Y luego, una otra parte de la demo, ya la última parte, aunque sí que me quedan 5 minutos, es básicamente que nosotros esto lo podemos tener con CICD, en este caso yo la demo la he hecho con CircleCI, y lo que he hecho ha sido básicamente que cuando yo me creé una nueva rama y haga un PR, lo que va a hacer CircleCI es ejecutar ciertos comandos de validación de esa infraestructura, ¿vale? Este ejemplo es súper simple. Básicamente comprueba que la sintaxis esté bien, que cuando vayamos a hacer un Apply no dé ningún problema, ¿vale? Porque si hacemos un Apply sobre algo que se puede romper, pues no mola, ¿no? Es mejor antes pasar los test. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente, ahora nos llega una, yo qué sé, una nueva historia a nuestro Jira o lo que utilicéis, y os dice, tenéis que crear una nueva variable de entorno. ¿Vale? Y decís, bueno, pues me creo una rama. A ver. Vale, me creo una rama y esta nueva variable de entorno la voy a llamar Charla igual a Terraform, ¿vale? Esta variable de entorno la voy a cambiar y voy a poner y una más. Y a Commit le voy a poner 2020. ¿Vale? Todas estas variables de entorno yo las tendría que cambiar por cada entorno, ¿vale? Producción, reproducción, todo eso. Sin embargo, con esto, si ahora hacemos un git add, tal. Vale, simplemente estoy haciendo un push de los cambios que yo he ejecutado. Vale, perfecto, ya los ha hecho. Si ahora yo me voy a mi CircleCI, ¿vale? Pues veis que ya solo con esto, solo con, ni siquiera creando el PR, me ha validado lo que yo acabo de hacer, ¿vale? Y los pasos que ha hecho han sido simplemente validar toda mi infraestructura, perdón, la sintaxis de mi código. Y luego, a ver, otro paso más. Vale, claro, en este caso solo validar la sintaxis del código, ¿vale? Pero cuando yo me vengo aquí... Si esto... Y hago un nuevo pull request... Pues en este caso se van a pasar dos checks. Uno que es el plan y otro el build. El build es el de la sintaxis de código y el plan es el de... Pues básicamente me va a decir a mí todo lo que está haciendo, ¿vale? Para que no nos carguemos nada. Vale, está aquí running, tal. Vale, y ya está. El plan aquí, ¿veis? Aquí me está diciendo... Por ejemplo, has cambiado dentro de tu web app, has cambiado... Bueno, has añadido charla Terraform, has cambiado commit de 2019 a 2020, has cambiado otra por otra y una más. ¿Vale? Con lo cual sabemos en cada momento qué cambios estamos haciendo. Y aparte de eso, estamos pasando unos test, entre comillas, para ver que no me voy a cargar nada. Ahora, si yo hago un merge de este PR, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que se van a ejecutar de nuevo todos esos test, ¿vale? Dentro de master. Que los test ya digo, que son simplemente una demostración que se puede conectar esto con CircleCI. Pero aparte de eso, yo he definido un nuevo yo que se está ejecutando aquí y que dice, vale, estoy haciendo el build. Ahora, voy a hacer el plan. Y a mí me va a decir, oye, Mario, ¿quieres aprobar estos cambios para que se desplieguen a producción? ¿Vale? Y cada desarrollador va a hacer los cambios o va a aplicar los cambios dentro de CircleCI. ¿Vale? No van a estar en su consola, oye, hazme un Terraforma Apply, hazme tal. Porque eso, al final, lo que genera es que yo estoy en mi rama, alguien ha hecho un Terraforma Apply, ha habido cambios, puede haber conflictos, yo me voy a cargar algo tuyo que acabas de crear. Porque si, por ejemplo, tocamos algo en Azure y yo no lo tengo en mi estado de Terraform, lo que va a decir Terraform es, oye, hay algo en Azure que yo no tengo en Terraform, con lo cual me lo voy a cargar. ¿Vale? A ver si esto... ¿Es esto? ¿Vale? ¿Vale? Apruebo estos cambios y ahora lo que está haciendo es un Apply de todos estos cambios que yo estoy haciendo. ¿Vale? Se descarga el repo, tal, tal, tal. Y ahora, simplemente, pues eso, de los cambios que yo he ido haciendo, los va a ir aplicando y listo. ¿Vale? Y ahora, cuando termine de aplicarlos, nos metemos en nuestra web application y veríamos aquí los cambios. Y en este caso, yo solo estoy cambiando las variables de entorno de una máquina. Todavía no los he cambiado. Pero si tuviera 20, 30, 40, o las que fuesen, pues es que esto me ahorra, como ya digo, muchísimas horas. Muchísimas. ¿Vale? Y... Bueno, a ver si termina esto de aplicarse. Pero bueno, mientras tanto, voy pensando en las preguntas porque casi que ya he terminado. Vale, ya se ha hecho el apply. Sí, hago el refresh. Vale, y ahora vemos que ha hecho el another, another, bueno, que no sé si había cambiado esta, pero bueno, otra y una más. con tal commit 2020, que es una variable de entorno que yo habría creado, ¿vale? Con lo cual, simplemente con un botón, yo ya he cambiado toda mi infraestructura. ¿De acuerdo? Así que... Si tenéis alguna preguntilla. Me parece que entender, a ver si lo he entendido ahí, que Terraform sabe, si ya tengo la infraestructura creada, no la he hecho con Terraform, ¿sabe explorar esa infraestructura y crear tu JSON con la misma? Sí. No, bueno, no del todo. O sea, tú lo que, lo que haces es que Terraform tiene un comando que es el Terraform import, ¿vale? Y ese Terraform import lo que te hace es generar un estado de lo que ya hay en Azure, ¿vale? Pero ese comando no te lo trae todo. Bueno, al menos en la versión en la que nosotros lo hicimos, porque en nuestro caso ya teníamos la infraestructura montada y decimos, bueno, pues vamos a replicarla en Terraform. Y tuve que tocar muchas cosas a mano porque ese comando, no sé si es por la versión en la que nosotros no lo empezamos a utilizar, ahora la verdad es que no lo sé, pero ese comando te generaba un estado pero no era exactamente igual porque si tú hacías un Terraform plan te generaba diferencias. Pero esa era la siguiente pregunta, si yo importo y hago un Terraform plan debería salir lo mismo, pero el import no es completo, ¿no? En el momento, debería serlo, pero cuando nosotros lo empezamos a utilizar, no, pero debería serlo. Pero para comprobarlo es import y luego un cart y entonces ves... Claro, tú vas a tener un Terraform import, se te descarga el archivo tfstate, que es el estado de Terraform y es un JSON, tú lo vas a ver ahí y vas a ver todas las claves, todos los, o sea, las claves, todos los recursos, todo. Pero haces el plan y a lo mejor es algo diferente. Gracias. ¿Puedes seleccionar qué parte de la infraestructura que tengas puedes hacerlo en import? Sí que puedes, sí que puedes, porque, claro, tú es que el Terraform import lo haces, es como que tú empiezas a desarrollar o a definir tus recursos y haces el Terraform import, si no recuerdo mal, porque esto lo hicimos hace un par de años, si haces el Terraform import, como que te importa la infraestructura de lo que tú tienes ahí, ¿sabes? Con lo cual, no te va a descargar un JSON completo de tus 100 recursos, solo del que tú hayas definido ahí. ¿Vale? Con lo cual, si solo quieres el de base de datos, te empiezas a crear tu infraestructura en Terraform, de base de datos, haces el import y te importa eso. Sí. Sí. Claro, te voy a dar el micro porque si no... Enciéndelo. No, nosotros tenemos repositorios diferentes. Es decir, una cosa es la infraestructura de mi aplicación y otra cosa, el código que yo despliego dentro de esa infraestructura. Pero si es un desarrollador que hace cambios de su código de su gestión, o sea, tiene que hacer cambios porque tiene que hacer cambios de ese entorno en la parte de la estructura. ¿Te debe cambiar en la costa o en un módulo en el recuo? Hombre, eso depende. Lo normal es que nosotros, por ejemplo, si queremos añadir un nuevo servidor, pues lo que hacemos primero es desplegarlo, despliegas el servidor y luego despliegas el código que utiliza ese servidor. Pero el código que tú tienes en tu aplicación que no está utilizando ese servidor se supone que es tolerante a que haya recursos nuevos aunque no se estén utilizando. Luego ya despliegas tu código y ese código ya se que utilizaría tu nuevo recurso. No puedes. No puedes, ¿no? Depende de... Sí. ¿Y el hecho de hablar de Azure y demás? Claro, es que... Sí, esa es una pregunta que es muy buena porque realmente dices, claro, muchas veces estoy atado a Azure pero ¿y si yo un día me quiero pasar a Amazon? Tú con Terraform no puedes decir cámbiame esto o sea, cámbiame el provider y ya está, ¿sabes? No es una especie de API sí que es un API pero no un API que sirva de conexión con todos al mismo tiempo independientemente de tu código, ¿sabes? Yo en este caso por ejemplo Azure tenía el nombre Basic S1 y se llamaba SKU ¿sabes? El objeto que yo le he pasado porque la librería de Azure me lo dice así pero la de Amazon puede ser otra cosa totalmente distinta. ¿qué es lo que le dices? ¿qué es utilizar a los estados en vez de aglutinar todos los recursos como el estado que hoy está asesorando? Pues sí buena pregunta también a ver realmente en Terraform no es como tú tienes tu código en PHP o tu proyecto de Node o lo que sea que hay una que no hay una forma concreta de hacer tu proyecto tu proyecto va a depender muchísimo de tu infraestructura de cómo la tengas montada en este caso nosotros lo que pasa es que tenemos una suscripción entonces yo creo una carpeta nueva que es la suscripción dentro de esa carpeta van a colgar todos los recursos que yo tengo en esa suscripción y los voy haciendo de forma un poco como piramidad ¿vale? y no los meto todos en el mismo sitio porque en el momento en el que tengas yo que sé 15 servidores o 15 bases de datos diferentes al final tienes un código Spaghetti que hace referencia a cada uno a una parte o a un recurso que es muy poco elegible ¿vale? es como decir bueno pues tengo aquí mi grupo de recursos y abajo del todo estoy creando las máquinas SQL o las no SQL sin embargo si tú solo haces el output de las variables que vas a necesitar en otros recursos pues de esa forma lo tienes mucho más limpio y si yo que sé si te cargas un state de un grupo de recursos no te cargas todos tus recursos que cargas solo el de uno por ejemplo o sea depende mucho de como tenga la infraestructura montada y no hay una verdad absoluta ¿alguna pregunta más? yo tengo una grancia si bueno no tengo micro pero muchas veces cuando acabas de escuchar el mismo todo la infraestructura muy bien pero muchas veces lo que sea en la infraestructura que necesitas no acaba con montar estos recursos y demás sino que muchas veces quieres hacerse un tunero un poco posterior necesitas importar una base de datos ajustar una serie de parámetros ajustar algún paquete etcétera etcétera ¿qué nos propone que nos propone la reforma o ya hay una necesidad de la reforma y en ese momento saltamos a Ansio saltamos a Access claro es otra buena pregunta es que realmente si conocéis Ansible realmente Terraform es solo para definición de infraestructura pero no para configuración de máquinas a nivel interno quiero decir tú puedes crear una máquina virtual Ubuntu 1804 con no sé cuánto pero ya la configuración que tú quieras meter dentro de instalar ciertos paquetes y todo eso o lo haces a mano o lo haces con Ansible o con otro proveedor pero para eso no sirve Terraform muchas gracias gracias